Venga, uno, dos y tres. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, moviendo las orejas, llamando a su mamita. Y la mamá le dice, portate bien Trompita, porque si no te voy a dar chachas en la colita. Venga, uno, dos y tres. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, moviendo las orejas, llamando a su mamita. Y la mamá le dice, portate bien Trompita, porque si no te voy a dar chachas en la colita. Chimpum.